Y la diferencia es mínima, ¿eh? River no puede descansar tranquilo, está ganando apenas por un tanto con tercero. En 16 minutos... ¡Uy, qué hizo Maromero! ¡La regaló! ¡Remató Jara! ¡Oh, no! ¡Marcelito! No puede más, no puede más. No, pero igual, más allá de poder o no. Una locura lo que acaba de suceder. Es inexplicable, ya se los va a repasar Julio Ricardo. Si le empataban a River de esa manera, te digo. Traigan un brujo. Se ha salvado River de milagro. No va más Baromero, que ya tuvo problemas en la semana. Imagino que es la misma pierna. Ya lo marcaba Marcelo Benedetto, que remataba en los saques de Meta Bottinelli. Pero Baromero, de mi vida. Arriesgó muy mal, ¿eh? No puede más. Está diciendo que creo que va Vega ya, ¿no? Correcto, sí, señor Julio, que ha jugado un solo partido en este campeonato contra Belgrano de Córdoba. Pero Marcelo, vos habías marcado las dificultades de Baromero. Porque en el entretiempo les dijo que no estaba bien del aductor. Iba a continuar hasta donde podía. Mira, perdóname porque estamos repitiendo, no puede conceptuarse ni como error. Evidentemente, no puede no pegarle a la pelota, no puede caminar. Baromero, que acaba de cometer desde esa dificultad personal, el error más grave de todo el partido. Casi le empata a Unión. Aunque pequemos de apresurado, porque obviamente hay que esperar la ecografía. Puede llegar a ser un desgarro lo de Marcelo Baromero. Sí, andaría esa sensación, ¿no? Obviamente. Con los síntomas del llanto del arquero. Gustavo Ríos te habla en primera instancia. Mírenlo, mírenlo ustedes. Le pega el derechazo. No puede más. No puede más. Quiere retroceder el esfuerzo tremendo que está haciendo. No llegaba, ¿eh? Si la pelota iba al arco, no llegaba.